Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video más el día de hoy pues vamos a hacer chicharrines yo sinceramente no he tenido la oportunidad de hablar con mi tía Betty y hasta ahorita que pues la vi esa es mazapán va es una fruta bien pura papita entonces el día de hoy pues estamos pasando una situación muy difícil en mi familia desde ayer entonces ya después se los voy a contar respecto a mi hermano pero y no he podido hablar con tía Betty y no me había enterado de que usted estaban diciendo ahí que se peleó con una niña dice y yo a usted no le había preguntado hasta ahorita en este momento si pero mira pues eso no fue por mi como dijera yo pues por mi mente pegarle ajá eso no fue por mi mente va que mira pues yo te voy a decir algo ella llegó a la casa a la casa para con que derecho ella decía que la señora la mamá de ella me pidió pasar que yo le diera pasar a mi casa ajá y no fue así y entonces viene ella la y llegó buscando la mamá y la mamá no se quería ir para su casa y otra que dicen que que la señora dijo unas cosas allí verdad que dijo la señora que viera le dijo que mi hija me pega dijo porque mi hija dijo viera agarra machete agarra cuchillo agarra piedra pero ella toma la potoja ajá toma ella no toma ella sabe que es mal de la pero dice que si le gusta le gusta pero en ese ratito no andaba tomando ajá entonces yo estaba sentada tranquila cuando ella llegó a pelear ella llegó a pelear a la casa y la verdad que yo no le estaba haciendo nada malo entonces viene ella y dijo que a mí no me gustó que ella dijo ve dijo lo que me puta a mí dijo que vos estás aquí con marvio le dijo le dijo a la china a la mamá y no ella estaba conmigo el patojo estaba afuera estaba hablando por teléfono afuera con quien estaba hablando saber va y lo que te quiero contar yo algo es que ella tuvo la culpa y ella llegó a pelear vengo yo la agarré de las dos manos y le dije no te quiero golpear no te quiero golpear y a mí me vale todo dijo ella y ella no respetó que la golpeó a usted y usted es más grande que ella pues ahí vas a ver y entonces viene ella va que yo la agarré de las manos yo le dije mira pues aquí es una casa privada porque mira pues aquí nosotros alquilamos y alquilamos le dije yo en que sea propio de alquilarme pero ahí estamos alquilándole y ese es el problema que vos te pasaste abusiva le a vos no te va a gustar que yo llegue a pelear a tu casa le dije a tu casa le dije ponete a pensar vos huirale y otra dice lo que no me gusta mira lo que hiciste ahorita le dijo dijiste le dije que Marbe era hijo de la gran puta le dije y esa palabra no me gusta que no me trataste a mi hijo le a mí no me cuadra esa palabra le a vos no te va a gustar que yo te trate a tu hermano le o a tu a tu hija le dije yo este ponete a pensar vos le dije vos tenés hijo yo tengo hijos también le no te metes en ese en ese en ese clavo pero porque la señora la señora andaba huyendo como la mamá de la patoja si porque la que la edad tiene miedo a la hija porque dice que la hija es loca mmmm es loca porque ella no es normal de la cabeza ella es sobadita no es muy salentada pues y más que todo ay cuelada ajá yo tampoco no me voy a dejar que ella me me torciara la cara si puede que tenía que mucha gente decía que que porque yo no porque no le di duro no porque media lástima ella es patoja si es una guira va no y aparte de que usted estaba consciente va que ajá porque la verdad que mira pues yo para agarrar una patoja yo la había hecho matado toda si pero la había hecho chalata ajá ese era mi problema que yo tenía yo pero no la quería tocar yo para tocar a una mujer yo la había reventado la cara o a ver como la había agarrado yo pero yo yo me yo me detení como que alguien me hicieron mira soltarla pero ella hubiera pensado también que la iba a la golpear a usted porque se le fue con todo encima a usted zapatoja ajá se me vino para encima pero yo también ella yo por no botar a la a la mamá y la señora estaba no comía la niña la niña de la la niña de ella y ahí estaba una una bocina estaba el cilindro ahí y yo iba a caer encima de la señora ajá y le dije yo a la señora quítate de ahí le dije quítate de ahí le dije quítate de ahí le voy a estimar yo voy a estimar la niña la mamá de la muchacha ajá quítate de ahí le dije yo quítate de ahí le dije yo porque así también estaba mejor que hubiera abueles y entonces viene una señora y me dijo sabes que me dijo mejor suéltala me dijo mejor suelta mamá volvió a regresar ella y la señora ya se había ido para su casa a dormir con su marido y llegó ella a buscarme entonces vengo yo le dije mire le dije yo ahí viene de regreso le dije mira después me dijo le voy a decir le voy a decir algo me dijo si ella ya entra a la casa me dijo no le va a hacer nada me dijo pero ella tuvo la culpa le un paso aquí para darle yo le echo llave a la puerta le le voy a echar llave ahí la bajaron su rueda adentro se fueron a meter a hacerme clavo en mi casa le se vinieron a meter clavo ahí de marviles y eso no me gusta a mi le a nadie le va a gustar que yo voy a ir a matar a usted le dije y que yo voy a matar a mi hijo no le mucho le mucho de esos mis hijos le dijo pero yo respeto respeto a mis hermanas que mi familia que yo tengo le yo tampoco yo no voy a llegar a loquear a mi hermana a pegarle a mi hermana le dije no le porque no vivo aquí le dije ni mando aquí le dije híjole si estuvo mira como me dejaron al corredor de la casa le dije ahí andaba ella como que fuera aquella cocha aquella cocha que andaba bañándose en el charco usted que sinceramente me dejaron al corredor le dije sinceramente no fue porque usted quería pegarle simplemente usted estaba consciente que era una menor ella es pequeña pues hace así y mucha gente me dijeron a mi que por qué no le había reventado no 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 yo no la quería golpear no es por miedo no es por miedo no yo la conozco a usted que no es por miedo pues no es por miedo y mucha gente se ríe y se burlan de mi pero a mi me da que me da igual usted usted se consiente ajá a mi me da igual a mi me da igual si le pegué o no le pegó o ella me pegó pero tampoco ella no me torció la cara porque si ella me ve zampado un buen cuentas a la cara ahí se la voy a voltear yo también y por qué no me había contado nada usted a mi fíjate que la verdad como no estabas ajá es que yo no la vi ayer salí y antier no vino y ayer la vi que venía y salí yo ajá hasta ahorita que vi un comentario y me mandaron oíste eso ajá ahorita aquí en el teléfono no pero no tengas pena porque la verdad a mi a mi nadie me puede no me puede hacer no simplemente este video para que para que le escuchen su versión que no fue porque usted usted le pegó o porque se dejó pegar simplemente usted se defendió pues en que no le vaya a tocar la cara quién se va a dejar en que le toquen la cara a uno ay dios que me toquen la cara por dios que me no es como que le echaron un poco de gasolina al fuego o agua a ese aceite ve ajá cabal ay no tía yo pero no la golpeó bien la ruñó no ahí ve no es de ser pudido y el otro que está aquí el otro que está aquí yo pensé que la había golpeado no la tocó si pues otra vez ha sido mi tía betty hubiera dicho que la había lastimado no pero usted si es tranquila o sea yo no sabía ahorita que vi un video porque los suscriptores también nos mantienen informados como se da cuenta por lo que estamos pasando ahorita esta situación de mi hermano que estamos pasando yo estaba toda desorientada ahorita que vine aquí vi un mensaje como esta es y fui a ver el video a la gran dije yo no me había contado tía betty y se le pasó por alto pero sinceramente pues no no hemos podido como le vuelvo a repetir como dijo como dijo la doña que donde quiera hay problemas como como le dice va hay muchas personas que le ha dicho yo va le digo no mejor ya que no trabaje ella porque demás después va a tener problemas conmigo porque ella y allí y allí yo ya no voy a disculpar ya lo que ella hizo conmigo y ella es que dijo que que me iba a disculpar no 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 ah si? ah le iba a pedir disculpas? y yo le dije que no pero si va a la primera vez y a la próxima le dije ahí sí no le dije porque ese día yo no le dije nada le dije va a andar conmigo si ella quiere trabajar que trabaje como la gente le dije pero si más después ella va a tener un gran problema conmigo le dije ahí ya no voy a ocupar yo le dije si es cierto yo si me tomo sorpresa ahorita el video créanme que mam que pasa? dos que aquí aclararon unas dudas que me mandaron a decir que mi tía había pegado una niña una patoja que le había pegado mi tía y es cierto o no? no ya lo aclaró que pues fue un malentendido pero ella no la quiso golpear ah no? porque como es cierto que es mamá yo como la yo le digo a ella que yo no la he podido bueno a mí no me habían contado nada hasta ahorita que vi un mensaje ajá como le estoy contando yo a ella verdad que mira pues mira pues hermana yo te voy a decir algo no es que yo la quería quería golpear porque mira pues un golpe mío yo sé que no me aguantaba ella no pues no me aguantaba porque vos sabes como peleo yo peor que peor que tigra peor que leona si yo soy leona porque yo soy del 28 de julio ya viste ajá a mí que me de igual que se me ponga una vieja una bura pero que una bura no tiene que poner no ponerme a mi a mi parmilla ajá porque yo soy una gente una mujer muy grande la parte de ella mayor maría el dicho siempre me dicen a la que yo como yo le dije yo pensaba que se iba a enojar la señora pero no pero la culpable la tuvo ella porque era una abusivencia que ella había llegado a la casa a pelear adentro de la casita de Marbe y entonces Marbe se molestó él se enojó porque había entrado esa patoja allá adentro ella no tenía por qué porque no me llamó a la calle me había dicho mire doña Beti ahí está mi mamá tu mamá ella la había sacado para afuera osea que mira pues en el cuarto de Marbe estaba la mamá de ella ajá y entonces ella pensó que vos estabas escondiendo la mamá ajá y entonces ella fue la que te insultó primero si porque como ella me dijo a mi va me dijo dame posada en su casa va está bueno la mamá de esa patoja y pues me la lleve y me la lleve va osea que la señora andaba huyendo de su propia hija porque la hija le pega dice aaa pues ya sabía usted ya sabía no mira pues ella solo me estuvo contando pero yo no le puse mucha importancia ella no me puso cuidado no me puso cuidado mejor me voy dice yo por lo que está pasando va mamá como eso que está pasando con mi patojo yo estoy en otro desorientada bien desorientada y entonces ella me dijo vete vos me dijo que yo tengo culana en casa jesús . I Gracias por ver el video.